Música Lo que ocasionará la contaminación de las aguas, la degradación del suelo, también la desvalorización de los sitios, de los lugares patrimoniales. Muchos de estos proyectos se van a instalar en la parte más alta de Chiloé, en la cordillera de la costa del Piuché, del Pirulí, y es donde nacen grandes fuentes de río y agua que alimentan nuestra isla. No tenemos la cordillera de los Andes, como sí cuenta el resto del país, por lo que debemos cuidar enormemente nuestro equilibrio ecológico. Dependemos de las turberas de alturas, los pomponales, los bosques, ríos, napas subterráneas, riachuelos, todo lo que conocemos acá como verde y exuberante corre gran peligro. Por lo tanto, tenemos que hacernos responsables, dar a conocer estas problemáticas, y todo lo que se instale en la isla tiene que tener un sello o por lo menos el mínimo de cuidados con el medio ambiente. Y eso no se está cumpliendo. Son demasiadas las garantías que se le entregan a las empresas para que contaminen, talen, corten y destruyan la isla. Por lo tanto, el llamado es a informarnos y a estar atentos a todo lo que pasa en la isla. Gracias por eso. Gracias. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es César Altamirano, nativo de acá de Chiloé, toda la vida de acá de Alcagua, y soy directivo del Comité Ambiental Comunal de la Comuna, valga la redundancia. Segunda vez que armamos este festival a puro tesón, a pura rebeldía, básicamente para dar a conocer las amenazas que tiene nuestra isla hoy en día. Nos quieren instalar varios vertederos industriales, una carretera eléctrica con grandes torres donde se destruye todo a su paso, más encima esa electricidad que se genera, no va a ser para nosotros, no hay ningún tipo de subvención para el isleño, por lo que realmente estamos alerta, dando a conocer todas estas problemáticas, llamando a la ciudadanía a informarse, especialmente al chilote que vive todo el año acá. Estamos acostumbrados a tener bosques, mucha agua en abundancia, pero eso está en grave peligro, la deforestación nos puede pasar la cuenta, la afectación de las partes más altas de Chiloé con estas torres, con estos parques eólicos, que solo traen beneficio más que nada a la industria y no tanto al común y silvestre ciudadano que vivimos todo el año acá. Por lo que ese es el llamado básicamente, a movilizarse, a informarse y a defender nuestra tierra, porque es lo único que nos queda y lo que le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestros nietos. El agua es fundamental, los bosques son fundamentales para la vida futura. ¿Este es segunda vez que lo hacen? Segunda vez. Segundo Festival Medioambiental por la conservación de los ecosistemas. ¿Y van a continuar después a futuro con...? Esa es la idea, si no estamos nosotros, que la juventud se vaya interesando y vaya habiendo cada vez más apoyo. ¿Cómo nace esta idea? Primero fue por un proyecto que se supo que se llama Ecocal, que es un vertedero industrial para la industria de los choritos que quieren instalar entre Agud Kemchi y Dalcagua. Y está en un lugar lejos de todo orbe, de todo centro urbano, pero lamentablemente está en unos ponconales, en los lugares húmedos donde nace el río negro, por ejemplo, el río San Juan en la costa, el río Puntra, hay varios ríos que nacen ahí. Entonces, como nadie vive por ahí, no hay ninguna fiscalización. Entonces, más encima ingresan con un informe ambiental, en vez de ingresar como corresponde, con todas las de la ley, pasándose varios acuerdos por alto. Como les digo, es un tema muy delicado porque el tema de las aguas y dónde se instalan estas empresas, aparte no hay ningún otro registro de que una empresa sí haya tenido un buen funcionamiento en el resto del país. Y las empresas que están detrás de ECOCAL, que son como Reciclín, y otras empresas ya han tenido problemas en otras partes del país, con manejo de influencia, actitudes media matonescas, casi como sicarios, por decirlo así, amenazando a las personas que salen en defensa del medio ambiente. perfecto, muchas gracias, que les vaya bien, gracias. muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.